Yo casi casi le diría a la derecha venezolana, no sean chillones, vean lo que hicimos los mexicanos. ¿A poco ustedes tienen un organismo tan tramposo como el INE o como el IFE? ¿Qué fue lo que hizo Morena? Nos hicieron fraude en 2006. Y seguimos batallando y no le pedimos al ejército que diera golpe de estado. Lo arreglamos por las buenas. Nos volvieron a hacer fraude en 2012. Nos volvimos a organizar y le ganamos al PAN y al PRI. Que no me venga la derecha venezolana que no le pueden ganar unas elecciones a Maduro. Pues sí, pero tienen que participar. Primero viene esa agresión mediática para que todos digamos, Nicolás Maduro te tienes que ir porque eres un ojete. Todos, eso es lo primero, satanizar. Lo hicieron con Saddam Hussein y lo hicieron con Gheddafi en Libia. Primero es el desprestigio, el ponerlos como un asco. Pero les recuerdo que los primeros que sostuvieron a Hussein fueron los gringos. Y esto tiene que entender la derecha venezolana y los colombianos. Azuzaron a Hussein contra Irán. Y esos dos países combatieron por culpa de una guerra norteamericana. Y pagaron con más de un millón de muertos. Agárrense colombianos y brasileños. Va a morir su gente por la irresponsabilidad de su gobierno. Ahora ya sale muy machito el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia a decir, vamos a sacar a Maduro como sacamos a Noriega de Panamá. Vamos. Si no tuvieras detrás a los gringos, serías tan machito de querer invadir a otro país. O sea, ahora todo el mundo anda bien machito. Vamos a invadir y vamos a sacarlos. Segunda fase es la agresión económica. Cuba está bloqueada desde los años 60. Es un país que tiene 60 años de un bloqueo económico. Donde no le venden refacciones. Donde no le venden alimentos. Y es lo mismo que han estado haciendo en Venezuela. En Venezuela, como lo hicieron en Chile, la derecha. Hay acaparamiento de productos. No los venden. Los esconden. Para generar un desabasto. Y ya los mexicanos ya lo vimos. El desabasto genera enojo en la gente. Y ellos lo que quieren es tensar que la gente se enoje. Entonces te oculto el arroz. Te ocupa el maíz para las arepas. Te lo oculto. Y viene la agresión económica. Los 7 mil millones de dólares que los gringos acaban de agenciar de Venezuela. De la petrolera Citgo, que pertenece a Venezuela. Y el oro, que no quieren regresar los ingleses. Fíjense, la meca del capitalismo. Violando los principios básicos del capitalismo. Que es, yo te doy dinero, banco. Y yo, banco, no te lo quiero regresar. Hacen un escándalo para proteger a los privados. El secreto bancario es lo más sagrado que exista para un capitalista. Ah, y yo meto el dinero al banco y me lo quedo. Bueno, pues ahí está. Si eso no les funciona, y lo estamos viendo claramente en Venezuela, es la violencia interna desatada con la manipulación mediática. Nos exhiben a los muertos de un lado, pero nos ocultan a los del otro lado. Para siempre, victimizar a unos y para verdad. Miren, dos pesos y dos medidas. Este país acaba de ver a miles de hondureños atravesar famélicos. Este país, ellos, los hondureños sí jodidos, porque los ve uno en las calles y en los cruceros de varias ciudades mexicanas, pero los gringos no han pensado invadir Honduras, pues ellos quitaron y promovieron el golpe de Estado contra el legítimo presidente Manuel Zelaya en 2009. Entonces, los emigrantes venezolanos son de primera clase. Los hondureños son escoria. No, no les interesa. Desatan la violencia y luego lo que sigue es la invasión. De países vecinos. Lo vemos con Turquía invadiendo Siria, por ejemplo. ¿No? Para que se enfrenten entre ellos. Última medida. Los gringos, pero no les gusta mucho, es que están empantanados en Afganistán y en Irak. A todo el mundo dijeron, ay, miren, Irak tiene armas de destrucción masiva. Vamos a imponer la democracia. Bueno, pues la derecha venezolana lo tiene que ver. Si les sale bien, tiran a Maduro, imponen a Guaidó y van al gobierno y privatizan PDVs. Pero si les sale mal, se van a empantanar, se van a empantanar en una guerra civil, se pueden empantanar en una invasión de su país, en donde entonces sí van a sentir lo que es desabasto y en donde entonces sí van a sentir lo que es carencias y en donde van a pagar con sus vidas el andar jugando con fuego mientras los gringos cómodamente están comiendo aguacate viendo el supertazón. Así de sencillo. ¿Qué tendría que entender la derecha venezolana? Apuesten en la negociación. Van a salir perdiendo también ellos. Van a salir perdiendo y pueden salir perdiendo mucho. Y sobre todo, la carne de cañón. ¡Gracias por ver este video! ¡Vamos!